hola gente como están espero que vayan a que estamos en un nuevo vídeo de perder los fights a bueno como habían sabido ya cambiamos esto porque de este vamos a el signo de preguntas que tienen menos una vida porque menos uno porque tiene tres corazones de alma exactamente cuando yo agarro la carne de que me llueve vida no me llueve pero me da un corazón rojo me da un corazón de alma que es distinto es mucho más jodido y ya lo vamos a ganar después con tranquilidad por ahora vamos a decir los desafíos que es el chico araña spider boy como espiderman no me araña pero el chico araña puedo disparar cuatro disparos a la vez y bueno y bueno gente y bueno gente acá volvimos como decía antes podemos disparar cuatro disparos de aparte y ves que son más blancas porque si no me equivoco cuando le pego vale con si le pego varias veces los hago más lentos como las tetra araña también este me encantó porque entonces ves a esta vez lo volví blanco y lo volví más lento me encantan los objetos porque me tocó al principio cuando empecé a jugarlo si lo gavé si lo gavé fue en los primeros capítulos me tocó pero nunca más volvió a aparecer no sé por qué obviamente seguro porque bueno lo gané y bueno se volvió mejor más difícil no te van te van tocando menos cada vez menos objetos y bueno la cosa es que estuvimos con él tuvimos varios juegos esta semana la semana pasada cuarta creo que es una sala vacía pero bueno tuvimos varios juegos la semana pasada que fueron no se ha sido esto el sleeping dogs que ganó la la votación no y el meta slug 1 por qué meta slug 1 bueno la cosa es así yo lo que me buena con un amigo como y la cosa qué cosa lo tengo por si no tengo vídeos que subir por ejemplo el sábado era lo cuente le voy a encontrar algo algo que pasó por alguna ocasión el estirador de mi hermano se le rompió obviamente y yo le di el mío que era uno alto la cosa es que yo tengo otro que es medio choto y hace un quilombo terrible soy un enfermo tengo una bomba la concha bueno que voy a poner acá la bomba porque estaba ahí la que sale al tesoro ah la puedo usar el tesoro porque no hay ninguna boluda de usar el tesoro bueno por lo menos lo comienzo como mierda por lo disparo y bueno la cosa es que no puedo grabar como se llama a que pues a que le encuentro el 22 porque no puedo grabar el calificando juego con el clip exactamente no puedo porque tendría que hacer con el tiro apagado porque no hay música del juego no hay música nada y es imposible grabar acá con la luz con apagado vamos vamos a la siguiente habitación digo que mierdas hubo eran las nueve más o menos es que vamos vamos a estar el vídeo bueno evite el vídeo y cambio la forma de que como se ve si ustedes vieran es más en facebook ahora voy a publicar mientras se rende dice esto como se ve antes y como se ve ahora para que vean y no es joda no es que yo hice 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 la cagué para que se vea mal no se vea así si no pues estaba pensando de subir o no poseía medio medio bueno sleeping dog y también inventas look y bueno eventos look no son muchos vídeos en total todo el vídeo no porque yo lo que ve todo seguido obviamente y son 33 minutos más o menos un 5 6 de 5 a 9 minutos con uno de estrellidad cada vídeo está bueno porque corto es divertido porque manqueamos demasiado pero un manco sin juego me encantó perfecto bueno la cosa es que también voy a subirlo el 2 el 3 el 4 el 5 pero todo a su debido tiempo obviamente vamos a jugar el sleeping dog que me encantó con esas patadas karate que es esta patada voladora boludo eso como que haces con un mincan todo el maquillo de la historia y podés elegir lo que me encanta el juego de los juegos que puedas elegir pese un día a este un equipo el cualquiera me encanta el juego que posee el giro el libro de excepciones una misión de excepción si vas a la policía es un teador o si estás en el grupo como ustedes saben o no a mí no me gusta ser un teador lo que más odio es ser un teador así que no creo que sea un teador pero depende como de la situación así que no si alguno me cae mal para hacerlo mira tengo un teador bueno vamos a ser teador pero yo no lo bueno es que no se sabe todavía que va a pasar y ustedes lo pueden ver viendo los capítulos obviamente los sleeping dog como tienen los jueves los mantis jueves reemplazando un rat obviamente y epa hacemos pimba 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 listo que lindo que lindo al pedo no pego la cosa ah me ovo justicia que loco tanto que no me pase bueno la cosa que este Isaac no se termina más es muy largo igual creo que no me falta mucho o sea me falta hacer este que es el 8 el desafio 8 que es este el 9 el 10 que se desbloquea ganando todo no obviamente y después no se mueven no se mueven no se mueven que nada si no si esta blanco esta bueno la parte de este va a ser fácil ojalá pueda ir al infierno como antes así lo hago mierda chon espero que me den daño uy casco LOL LOL hijo de puta vuelva casi me pega third sap mas vida bien eh ya no se que me dan pasa que me da daño voy a hacer un capitulo en un capitulo voy a agarrar la cola y voy a agarrar toda la mayoría de los sujetos porque quiero salvaje al gato ese seguro es un logueo y tambien lo quiero mostrar en el canal emm que mas tiene en silen bueno como decían la concho madre me me queda mucho osea me queda ganado los desafíos y después si no me equivoco viene unas donde se tiene un juego normal con el signo de pregunta y ese tengo que ganarlo esa partida me va a costar un huevo y medio y va a ser pues no quiero intentar con el 5S porque ya ya en total son 40 videos 40 si 40 no se cuantos pero mas de 40 ya me parece 40 o mas de 40 1 a 2 la cosa que no quiero hacer mas vita osea porque he tirado tanto mejor dicho asi que cuando juguemos con el signo de pregunta vamos a la puta que te pario vamos a hacerlo de una osea si muero juego de vuelta hasta llegar hasta el mismo nivel y continuo de aca por ejemplo yo muero aca bueno juego de vuelta y cuando esté en el piso 3 ahí empiezo continuo el video ah yo muero porque si no se va a hacer porque si no se va a hacer si yo muero y hago 40 partida me muero se va a ser muy largo si lo paso a la primera que no creo es una cosa tremenda pero va a ser muy difícil lo paso a la primera pronto hay mas juegos en el canal obviamente porque cuando consigue la filmadora va a haber muchos juegos independientes del terror que va a pasar con estos juegos bueno estaba pensando en en plazar estaba pensando en muchas cosas al menos como ustedes saben yo el sábado asi el sábado es el día que descanso mas o menos porque porque yo el domingo osea siempre yo grabo el domingo para el lunes el domingo grabo el video para el lunes que si lunes para el martes martes para miércoles asi el viernes que hago para el sábado y el sábado no hago nada osea es el día que estoy tranquilo descanso por hecho esta bueno si yo también me gusta pero tampoco vamos a estar todos quiero también un día de descanso osea me gusta pero no quiero osea no quiero como decirlo no me sale las palabras no quiero hacerlo tan seguido exactamente eso porque cuando hago lo mismo como dije antes cuando hago lo mismo me empieza a cansar y no me gusta y no me gusta y que algo que me gusta me deje de gustar así de repente asi que vamos a dejar así si por alguna ocasión veo como es la cosa puede haber dos cosas como tengo muchos juegos independientes ya tengo muchos juegos por jugar que puede pasar que la concha de tu una de dos o llevas al horario la concha va o llevas al horario osea que antes y jueves haya tal video o esto o esto tal y si que mierda es blanquita un clavio WTF WTF que realmente tenga tal juego no no tal vez yo no se depende como sea la cosa también tengo que ver si o si no otra vez el sábado para subir un video el domingo sería pero no se yo depende depende como sea cuando tenga ganas de hacerlo porque no también tengo que tener la gana no no voy a acabar un video con hola chicos como están espero que bien que acá estamos no hay que ganar con toda la onda así como con todo el od con toda la onda con toda la puta acaba de ver pario ahí está así con toda la onda con todos los insultos posible innecesario por haber si bueno negro morito me encanta como la se te avisa macho para me trajo un poco la bola está haciendo un poco la mía para de spawnear la puta que te parió chabón para un poco chabón morite chau se te van a escuchar un poco más fuerte mi voz porque bueno si acuerdan que antes les dije que había bajado el volumen de mi voz para que no se escuchara el ventilador y pudiera acabar el ventilador bueno ahora puse el ventilador al minimo para que no se escuche casi nada Y... Uy, la concha Pará, hijo de puta Lo he excitado, boludo Moriste He escuchado He escuchado Moriste, boludo Ahí está Y quedó fuerte Que se escucha bien el juego Para no estar tan así Tanta edición Tanto quilombo Porque yo Lo que hacía era A veces se me olvidaba Subir el volumen del juego O mejor hecho, bajarle Y a veces no se escuchaba El volumen del juego Y a veces se escuchaba Más fuerte que mi voz Entonces tenía que Cortar el audio Usar un programa Para subir El volumen Y se escuchaba O sea, más fuerte Pero también se escuchaba Un poco mi voz Y no me gustaba Como quedaba Así que prefiero hacerlo así Menos te bajo Y menos quilombo Tengo que saber si está bien Un poco el pedo Pero bueno Otro que te quería decir Es que Osa, osa Si hay algunos juegos Que no lo captan Por ejemplo El X-Split Que yo estoy usando Si no lo capta El juego Como es Liza Que Liza no lo capta Porque no es pantalla completa Es una pantallita Y yo lo pongo O sea, grabo En la La pantalla No grabo el juego Grabo esa parte O sea, grabo una pantalla Y tal vez grabo con el FRAF Así que el FRAF Pesa mucho Pero al editarlo De 30 GB Pasa a 400 MB Que es una bestialidad La diferencia Tarda 2 segundos Hijo de puta Tengo que matar al chabón Chau 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 Tito Ahí está Dios mío Yo te juro que al principio Por alguna ocasión Tenía ganas de jugar al Pokémon El Diabalo Obviamente Lo pedí que Es medio embolante La verdad que es medio embolante Es medio embolante No sé Para mí es medio A mí no me gustaría ver Pokémon Porque no Si, algunos flucos Algunos glitches O sea Glitch significa errores Algunos errores del juego Y toda esa boludeza Pero no No jugar así No le veo Tengo varios juegos Que todavía voy a ir subiendo Obviamente No puse Mira lo que pasó Bueno Hay una Yo antes hice una lista De No ¿Qué estoy haciendo? Chau Hay que irme Para que me da algo Me puede dar algo La mosquita El amor de mosca Que enfermo Voy a agarrar el otro Bueno El Cosa que Cuando se tenga la firma Bueno Pues yo puedo Guevarlo con el celular Pero el celular se ve mal O sea Guevar mal Si haga fotos Puede ser espectacular Pero Guevar Es horrible La cosa Dos No Es horrible Es horrible Hachó Oh no 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 Más corazones No 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 Tengo corazones Para cagarse Así que No Quiero llaves Quiero 20 llaves Quiero No Quiero Le pongo Le pongo ¿Qué vas? La p*** Que te parió Basta De aceptarle No Me de más corazones No Quiero Más corazones Encima Le pego Todo Vole Pará No Le pifre Ninguna Más Lá Con Vole Lá Cuidado ¡Dame la mole, mosca, negro! ¡No quiero más bombas, negro! Si después ya no sale, le vuelo a la creta. Anda, chupabongo, me canse. Sí, sí, yo vine enfermo. Pero para qué mierda quiero una llave más, boludo, tengo 20. Y se arreven en dos... Ah, cualquiera. Se arreven en dos pedos. Yo creo que la bomba está... La sal secreta está acá. Se la puse malo. No. No estaba ahí. Uh, hay 40 millones de lugares que no me puedo estar. Bueno, la cosa es que... Lo de las botaciones no lo dije. No lo dije por acá porque no tengo fino ahora. Bueno, considero por una hora, voy a hacer varios videos. En la cuenta de Maltec, yo voy a subir uno que voy a avisar, obviamente, que va a estar... Va a reemplazar la Intio. Y va... Va a estar... Donde está... La Intio y va... O sea, cuando entres en mi canal no te va a aparecer ahí. Donde va a decir que me pasé de canal. Porque todavía siguen suscribiendo y siguen suscribiendo. Eh... Quiero que se pasen por lo menos acá. ¿Entendés? Bueno. kan... Tienes alegras de... Tienes que puse, un video para eso. 温 хозяe. Tienes que... No saben obviously. Pe FINISH. IVERSE EN OL rethinka. Tienes que no veten. Te vamos a dar. Te vamos a the ideas. Sof như. en los juegos de dolor eso lo veremos con el tiempo tranquilamente de como sea la cosa y tambien vere si puedo empezar a hacer el muggen o no, estaba pasando mucho tiempo ni siquiera no empece no por paja, sino porque no tenía el tiempo el unico día que descanso no tengo ganas de no se si mentir para hacer eso también tuve pensando en realidad un día me puse para empezar a hacer y empece como a hacer un personaje y es medio que es un quilombo pero tremendo son como se hicieron tutoriales de 20 minutos es una paja tremenda tengo osea pecho para quedar uno lo mas seguro que haga es que busque osea que encuentre algunos que se estén hechos y que estén buenos y lo baje y obviamente en la descripción de ese video cuando yo publique el muggen voy a publicarlo la página y lo baje quien lo creo obviamente por ahí por ahí la página no es donde lo va a estar porque si lo quieren bajar ustedes para ponerse a su muggen lo que si voy a crear es son dos personas, un escorpion que me pidió el creador de la imagen osea el creador del fondo que me pidió un subsero que me pidió un subsero un escorpion dije antes como si dije escorpion cualquiera me pidió un subsero con algo especial que después lo van a ver que ese si lo que tenga que crear o tal vez agarre uno y le pongo un especial osea osea lo modifico un poco y le pongo un especial ehh que mas tambien voy a hacer mi personaje si mi personaje voy a estar en el juego va a ser algo secreto voy a ver como se como se van a despegar o como que va a aparecer tambien le voy a mostrar una historia voy a poner una historia con cada personaje lo voy a hacer despacito y va a haber actualizaciones que es una actualización bueno cuando le pones algo al juego es una actualización como es la actualización es bueno es fácil y sencillo por ejemplo pongo todo el personaje y bueno subo un video de que lo hice y cuando lo ponga tu personaje así osea completo un personaje va a ser hasta completo completo menos filo con la imagen del cuadro chico para la selección de pesaje la imagen en la barra de vida el nombre bien puesto que mas el modo historia con las imágenes todos con los textos lo que dice cuando gana el final cuando gana osea osea es bien completo va a ser el mujer no va a ser cualquier pelotude como lo que lo que lo que me costo le juro crear la intro osea fue una violación lo que me costo dios mio osea hice una que me encantado en ese momento y tambien me gusta no pero y lo tuve que fotograma por fotograma eran 20.000 fotogramas si no me equivoco tuve que editar un montón de cosas se veía mal después se veía después configuré una opción y se veía bien pero no estaba sincronizado se escuchaba primero el audio y después se veía el video después se veía primero el video y se escuchaba después el audio osea era un quilombo fue hacer eso pero no me acuerdo si lo termine haciendo o lo dejé por vago pero después lo conseguí osea después supe como hacerlo pero me pasa si no lo termine pero bueno osea la cosa que lo vamos a hacer bien que mas uy la puta que lo paré como odio estos chabones ah si pisan los pinches los claus me hacen daño me creo chavalito uno menos listo listo chavalito al fin dios mio otro mas chiquito porque ir a la sala de guerra vamos a ir vamos a ir después de esta vamos a ir asi que no me pegan no? ah bueno me pegan con el corazón de arma asi que ay dios mio esperen buenas si boludo lo único que no me gusta es que no me da nada de daño nada de daño nada heal up la puta madre me da seco que no puedo ir porque esta allí cerrado porque? porque me da un contenedor de corazón pero no me da el corazón y sacada hijo de puta osea tengo muchas cosas por hacer aquí yo quiero hacer muchas cosas pero poco es el tiempo pero poco a poco se ira se ira haciendo después cuando sepa todo como hacer todo tranquilo que me salga todo bien ir aumentando la cantidad de videos osea por ejemplo puede ser que el lunes tengan dos videos y todo lo demás tengan todo demás uno pero vamos no te voy a ponerme boludo la mochila que agarre de 100 es otro twinker que es un twinker bueno la llave que ven a la izquierda que dice Rooster Cave es un twinker es como un objeto o es un item digamos que lo que hace es que me de algo por ejemplo uno hay uno que me dan una llave cuando agarre una moneda otra que me da una moneda cuando agarre una llave y asi esto no me acuerdo lo que hacía me parece que me daba llaves al culo no? me he enfocado a hacer me he enfocado 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 ya esta no les pases listo chau ahí tengo dos creo que pasaba algo si yo agarraba la mano izquierda y la mano derecha del mono pero me parece que es casi imposible que toquen los dos en el mismo lugar asi que hay que ver después de izquierda que mas que mas tenemos ahora? ehm no si no vale la pena pero bueno a ver que onda quien es ahora? Loki ah lo del lego legend ehm por un momento por un tiempo vamos a dejar de hacer mancarlo al kyubi por qué no puedo llevar ninguna partida porque al menos no tengo nivel 20 ya empecé ya tengo nivel 20 pero qué pasa al tener nivel 20 ya una cuchara una cuchara